Es un episodio con suerte, una desgracia con suerte, como se dice habitualmente. Sebastián, esto pasó en el departamento de Godoy Cruz. Esto ocurrió en la noche del lunes, minutos antes de la medianoche, en Calles Lavalle y Manuel García de Godoy Cruz. A dos cuadras de donde está el Ministerio de Seguridad. Justamente fue informado por autoridades policiales y ahora trascendió el video de este ataque armado a un joven que, ustedes verán, viene caminando, es increpado por otro sujeto lo que dice la víctima es que es un intento de asalto. Él se va caminando y ahí efectúa un disparo y luego un segundo disparo que va a terminar impactando en el codo, en el brazo de la víctima. ¿Se entiende la situación, no? Desde el Ministerio de Seguridad dice que no tienen claro si es un intento de asalto, que podría ser un ataque armado por otra situación. Este video que publicó la hermana de la víctima en las redes sociales el día de ayer, justamente pidiendo información para que pueda colaborar con la investigación dicen que no, que se trata lógicamente de un intento de asalto. Ves que allí lo encañona, la víctima se va, se resiste, ese primer disparo no hace nada. Y ahí en ese segundo, en ese... Aparte se ve el fogonazo, ¿no? Se ve el fogonazo, sí, se ve el fogonazo que le impactó en el brazo por cuestión de centímetros, porque le podría haber impactado en el tórax y ser mucho más grave el desenlace de esta situación. Afortunadamente la víctima, este joven de 23 años, sufrió esta herida en el codo, fue trasladado al Hospital Lago Mayore, donde fue asistido. Pero bueno, se está trabajando para tratar de dar con la identidad y lograr detener a esta persona que cometió lo que a priori confirmamos es un ataque armado. Claro, claro. Según dice la víctima, es un intento de asalto. ¿Qué es lo que parece marcar la secuencia? Y pareciera, ¿no? Según del Ministerio de Seguridad, no lo descartan, pero no lo tienen del todo claro. Así que saber esta investigación, veremos si con este video, y si algún testigo puede haber visto algo de esta situación ocurría, insisto, lunes 22.30 calle Lavalle y Manuel García a dos cuadras del Ministerio de Seguridad. Si alguien vio algo, algún testigo que pueda colaborar con esta investigación, lógicamente notificar al 911.